La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Citas del mensaje como me sea posible para poder hablar de este tema de un paseo por el tercer cielo Y vamos a abrir en el libro de Isaías el capítulo 64 verso 4 Isaías 64 4 Dice el Señor en Isaías 64 4 Ni nunca oyeron ni oídos percibieron ni ojo ha visto Dios fuera de ti que hicieses por el que en él espera Amén Tome su asiento Bueno quizá usted podrá pensar y a lo mejor con justa razón Bueno esa escritura no tiene ninguna relación con el tema de un paseo por el tercer cielo Bueno aparentemente no pero a medida que vayamos avanzando le vamos a encontrar el sentido por qué Bueno por qué tomar esta escritura por qué tomar Isaías 64 4 Miren en primera de Corintios el capítulo 2 el verso 9 Pablo en lugar de mencionar como lo menciona aquí Isaías ni oídos percibieron Él lo cita de esta manera Él dice ni han subido en corazón de hombre Ahora aquí parece que hay algo como que Pablo desvirtúa la escritura Y mire a mí me agrada esto porque yo creo que un profeta de Dios Y lo voy a decir con la seriedad que esto merece Un profeta de Dios es el único que le puede dar el sentido correcto a la Biblia Yo no tengo ningún derecho, ningún otro predicador tiene ningún derecho De poner nuestra interpretación mucho menos desvirtuar la Biblia Ni en su lectura ni en su significado Pero yo creo que un profeta de Dios si puede hacerlo Yo he encontrado muchas citas del profeta donde él Extractos del profeta donde él cita la Biblia Y a veces la cita un tanto distinto a como está escrita Pero él tiene desde luego la autoridad de parte de Dios para hacerlo Ahora el apóstol Pablo desde luego siendo un profeta de Dios Él podía de alguna manera voy a decirlo de esta manera Cambiar el sentido de la escritura Porque Isaías nos está diciendo Le vuelvo a repetir donde él dice la segunda parte De este versículo Ni nunca oyeron ni oídos percibieron Pablo Si usted lo lee esta misma escritura Él la cita en primera de Corintios 2 9 Él lo dice de esta manera Ni han subido en corazón de hombre Ahora porque Pablo Toma un sentido De los cinco sentidos físicos del cuerpo Como lo es el oído Lo lleva a un sentido virtual Que es el corazón Y él desde luego Él lo hace sancionado por su inspirada autoridad Por la autoridad que Dios le dio Ya que los humanos Podríamos oír con el oído físico Pero sólo con la ayuda del Espíritu Santo Podríamos percibir con el corazón El sentido espiritual De los actos De las obras de Dios Tanto en lo relacionado a Israel Como esta escritura se refiere Aludidos aquí en primer lugar desde luego Como también los relacionados al Evangelio En segundo lugar A los cuales Pablo se refiere Ahora Desde luego que en esta noche No voy a referirme A lo que Pablo se refiere Cuando hable acerca de él Entonces tomaré esta escritura Y entonces encontraremos sentido Porque Pablo Y en qué circunstancias Es que él cita Ahí a Isaías 64 4 Pero aún Si uno lee Primera de Corintios 2.9 Quizá uno mismo Si lee solamente la Biblia De esa manera Uno tampoco le encontraría Relación a Primera de Corintios 2.9 Con un paseo por el tercer cielo Pero cuando uno Mire eso es maravilloso Pablo cita a Isaías Y el hermano Branham cita a Pablo Cuando uno ve La interpretación Que el profeta de Dios Le da esa escritura De Primera de Corintios 2.9 Entonces uno encuentra Que realmente toda la escritura O que la escritura Y el mensaje Corren en continuidad Ahora Entro a mi tema A cualquier persona Desde luego Le gusta ser invitada De paseo Principalmente Si el sitio Que va a visitar Es agradable Y hermoso A quien de nosotros No nos encanta Que alguien nos invite A dar un paseo Pero Este paseo Que vamos a dar En esta noche No es a un sitio Atractivo De esta tierra Este mundo A pesar De lo contaminado A pesar Del pecado A pesar De tanta cosa Todavía conserva Sitios hermosos Y depende La persona La visión Que tenga De las cosas Por ejemplo Yo siempre he pensado Como es que El hermano Branham Habiendo nacido En la montaña En Kentucky Habiendo crecido En un lugar Tan lleno De vegetación Como es El estado de Indiana Con mucha vegetación Pasto Árboles Y todas Esas cosas Su corazón Latía Por el desierto Ahora Esto es muy importante Mire Cada una de estas cosas Que yo quiero hablar Al final de cuentas Quiero Quizá no terminen Esta noche Pero quiero al menos Poner Ir avanzando En esto Como fue que Él Si nunca había estado En el oeste Específicamente En Arizona Porque es que Su corazón Siempre anhelaba Esto Además Si uno lee El mensaje El Señor Siempre Ubicó Su ministerio En el oeste Yo puedo tomar Eso tan solo Daría Pie Quizá Para otro tema Que le podríamos Llamar ¿Por qué En el oeste? Eso tiene Un gran sentido Pero mire Él siendo niño En aquella calle Que está En Jeffersonville Que es la calle Spring En esa calle A unas cuantas cuadras Del río Ohio Está una tienda Que los que hemos ido A Jeffersonville Conocemos bien Y es la tienda De Chimps Donde ahí Hacen los dulces De canela Que el profeta Nombra Creo que es En el mensaje Quizá apartando La mirada Hacia Jesús Donde él habla De esa tienda Y él cuando era niño Su papá Le daba 25 centavos De dólar O más bien No 5 centavos Con esos 5 centavos Él tenía que Administrarlos Primeramente Para ir a comprarse Una dotación A esa tienda Que todavía Está hoy en día En existencia Ya tienen más De 100 años Hoy en día Los dueños Son la cuarta generación De aquellos fundadores Al hermano Branham Le tocó conocer A uno de ellos No de los fundadores Creo que fue la tercera Deber sido La tercera generación Él oró por esta persona Y la persona Sanó Y hoy en día La razón Que cada creyente Que ha estado Jeffersonville Es uno de los lugares Atractivos Que va a buscar Aquellos dulces Que el profeta de Dios Comía cuando era pequeño Es por esa sola mención Que el profeta hace De ese De ese evento Ahora Pero a un costado Exactamente De esa tienda De Jim's Bueno ya le estoy Llevando incluso Un paseo virtual Por Jeffersonville A un costado De esa tienda Hay un edificio De ladrillo rojo Muy hermoso Que en los años Veintes Era un cine El cine Lee Rose Así que William Branham El pequeño Billy Branham Iba a comprar Su dotación De dulces Y solamente Caminaba Daba unos pasos Y entraba A aquel cine En aquellos En aquellos años Desde luego Las películas Eran mudas No tenían sonido Solamente Algunas de ellas Incluso eran Como diapositivas Y una persona Estaba narrando Con alguna música De fondo Pero cuando Él veía Aquellas Aquellas Imágenes Mudas Muchas de ellas Hablaban del oeste Del lejano oeste Que en aquel tiempo Quizás si era lejano En todos los sentidos Donde había Burros salvajes Donde había Coyotes Donde había Incluso leones Del desierto Donde había Praderas Donde había Cactus Donde había Ocotillos Y cuanta Cosa más Y Él Su corazón Siempre latía Por el oeste Porque Dios Tenía Un propósito Para él Ahora Por eso Yo le decía Porque Le Le mencionaba Que este paseo Que queremos comenzar En esta noche No es No es a un sitio Atractivo En esta tierra Aunque lo atractivo De una tierra Depende De los ojos Que una persona Lo vea Quizás para alguien El desierto No tiene Nada de atractivo O el semidesierto Pero para un profeta Lo tenía Porque era su naturaleza Porque él era Elías Y Elías El Tirbita Salió del desierto Juan El Bautista Salió del desierto Y el cuarto Elías Tenía también Que salir Plenamente En su ministerio Del desierto Ahora Regresando A este punto Sabemos Que la vida Del ser humano No termina Cuando muere Dios tiene Dos lugares De destino Para cada persona Según haya sido La decisión Que haya tomado Durante su etapa De vida En esta tierra Pero en esta noche En este paseo Nos vamos a enfocar En el sitio A donde van Los redimidos Del Señor Mire Y esto es bueno Hermano Porque en medio De tanta Preocupación A veces Tristeza A veces Hasta depresión Por la condición Del mundo En este momento Y en este día Es bueno saber Que Dios Tiene algo Que Dios Que caminar Que servir a Cristo No es en balde Porque aun Si una persona Fuera llevada De esta tierra Que sepa A donde va Pero Antes de ir allá Queremos darle Una vista Anticipada De aquellos lugares O de aquel lugar Y claro Lo queremos Tomar De acuerdo A lo que la Biblia Dice De acuerdo A lo que el mensaje Dice De tal manera Que tengamos La certeza Que aquel lugar Es real Ahora ¿Por qué? Porque Le decía Este lugar O este sitio Es a donde van Los redimidos Del Señor Aquellos Que con anticipación Se prepararon No para visitarlo Sino Para vivir Allí Después De esta vida Ahora Para poder Tener las certezas De este lugar Permitamos Que algunos Testigos Que es un testigo El profeta Nos dijo Que un testigo Es alguien Que ha tenido Una experiencia Alguien Que ha visto Algo Permitamos Que algunos Testigos Nos lleven Allá Por unos momentos Y nos muestren Como es allá Ahora El primero De ellos Que yo quiero Invitar En esta noche Que nos Diga Como es Ese lugar Es un gran Profeta de Dios Llamado Moisés Mire Y para poder Entrar a este tema Yo quiero Llevarlo En esta noche A una etapa Específica En la vida De Moisés Y es Cuando Moisés Sube Al monte Sinaí Por mandato De Dios Para recibir Las tablas De piedra Que contenían La ley Y ahí Sucedió Un evento Extraordinario Que ha sido Revelado Hoy en día Por el mensaje Por eso Mire Yo nunca Pensaré Que estoy Haciendo Demasiado Énfasis Al decir Que la única Manera Los únicos Ojos A través De los cuales Nosotros Podemos ver Y leer Y entender La Biblia Correctamente Es a través De los ojos De este mensaje Ahora Sigamos Los pasos De Moisés Para que Él nos muestre Un poco Acerca de esto En éxodo El capítulo 24 El verso 12 El señor Le da Un mandato A Moisés O una Ordenanza Éxodo 24 12 Entonces Jehová dijo A Moisés Sube A mi monte Al monte De Dios Y espera Allá Y te daré Tablas De piedra Y la ley Y mandamientos Que he escrito Para enseñarlos Bueno Esta Parte De la Biblia Pues la hemos visto Incluso muchas películas La han recreado Pero aquí hay algo Más importante Que aquí es donde Cobra relevancia Lo que le quiero decir En esta noche Moisés Siendo fiel Al mandato De Dios Subió al monte Oreb O Sinaí Sin sospechar O imaginar Lo que el señor Le tenía Reservado Y lo que el señor Le tenía Reservado Comienza En este mismo Capítulo 24 De éxodo Solo que Tres versículos Más adelante O sea en el versículo 15 Entonces subió Moisés al monte Bueno hasta ahí Moisés Había cumplido Obedecido Al pie de la letra La orden del señor Cuando él le dijo Moisés Yo quiero que subas Al monte Después de que Moisés Hubo cumplido El mandato De Dios La última parte La última parte Del versículo Nos dice Que una nube Cubrió El monte Ahora Yo quiero Detenerme en esto Realmente Para darle La importancia Que merece El hecho De que una nube Haya cubrido El monte O cubierto Perdón Que una nube Haya cubierto El monte Si consideramos Que en el desierto No hay humedad Para que se Enformen nubes Entonces Esta nube Que cubrió El monte No pudo haber sido Una nube Natural Sino Sobrenatural Mire En la Biblia Encontramos Varias referencias A nubes Cubriendo Un lugar O cubriendo Una persona Le voy a citar Algunos ejemplos Cuando fue La adopción De Jesús En el monte De la transfiguración La Biblia Registra Que una nube Los cubrió A él A Moisés Y a Elías Ahora yo quiero Que note esto Aquí encontramos Otra vez A Moisés En un monte Distinto Y siendo Cubierto Por una nube Yo no sé Si Moisés Haya recordado Aquel evento Que había sucedido Mil Quinientos Años Atrás Recuerde Porque cuando una persona Se va de esta tierra No pierde el sentido De la memoria La Biblia nos dice Que cuando el joven rico Bueno ya un señor adulto rico Estaba en el infierno El señor le dijo Recuerda Recuerda Acuérdate Que allá en la tierra Allá en el ámbito terrenal Tú tuviste tus bienes Y Lázaro Tuvo sus males Así dice la Biblia En Lucas Esto quiere decir Que aún en el infierno Aquel rico Podía recordar Los eventos pasados Aquí en la tierra Ahora Si eso fue Con una persona Que estaba en el infierno Cuanto más No será Con un profeta De Dios Que podía recordar Ahora Por eso La Biblia dice O registra Que una nube de luz Los cubrió A él A Jesús A Moisés Y Elías Esto lo encontramos En Mateo 17.5 Para acortar tiempo No voy a leer la escritura Solamente se la estoy citando Ahora Pero que clase de nube Era esa Que clase de nube Era aquella Que cubrió A Jesús A Moisés Y Elías Bueno Para saber Que clase de nube era Tenemos que ir A la fuente oficial Que Dios tiene Que es su mensaje El profeta de Dios Dice en el sermón Adopción espiritual Predicado el 23 de septiembre En el 56 Párrafo 198 Estamos tan contentos Que esta nube de gloria Que estuvo suspendida Sobre él Dijo Pero este Es mi hijo Amado Entonces aquí Encontramos algo Que la nube Que cubrió A Jesús A Moisés Y a Elías No era una nube Formada por humedad Era una nube De gloria Eso es lo que El profeta Nos acaba de decir Ahora En otra ocasión En Hechos 1 9 Encontramos a Jesús Cuando Él Les terminó De dar Las últimas Instrucciones A sus discípulos Dice la Biblia Que Jesús Ascendió Y una nube Le cubrió Ahora Yo no creo Que haya sido Una nube También Formada Por humedad Ese es El segundo Caso El tercer Caso Es Cuando la Biblia Dice Que el Encuentro De la Nubia Con Jesucristo Será En las nubes Primera de Tesalonicenses 4 17 Bueno Pero que clase De nube Serán Serán Acaso Nubes Formadas Por vapor De agua El profeta Dice en el sermón El único lugar Provisto por Dios Para la adoración Predicado el 28 De noviembre Del 65 Párrafo 290 Dice Vemos todas las cosas Moviéndose Y llegando a esta Misma hora Vemos la escritura Siendo vindicada Probada Y justo Cuando vemos eso El está orando Dice Y justo cuando Vemos eso Señor A ti Con nuestros Propios ojos Siendo manifestado Algún día Habrá un rapto Que es Exactamente A lo que se refiere Pablo En primera De Tesalonicenses 4 17 Y juntos Iremos A recibir Al Señor En el aire En las nubes Dice la Biblia Y dice El profeta Dios Algún día Habrá un rapto Y veremos La manifestación De esa palabra Porque el Hijo Del Hombre Verá Porque el Hijo Del Hombre Vendrá En nubes De gloria Juntamente Con sus Santos Ángeles Y nosotros Seremos Arrebatados Para encontrarlo En el aire Si nosotros Entendemos Lo que el profeta Está diciendo Él se está Refiriendo Efectivamente A la escritura A la escritura De primera De Tesalonicenses 4 17 Aún cuando Él no la cita Textualmente Entonces Dice el profeta Entonces será Escuchamos Estas cosas Ahora Pero entonces Lo veremos Con nuestros Propios ojos Entonces Las nubes En las cuales Encontremos A nuestro Señor En ese Encuentro celestial Tampoco Serán Este tipo De nubes Que nuestra Vista Alcanza a ver En el cielo Van a ser Nubes De gloria Pero ahí No termina Todo También La Biblia Menciona Que Jesús Cuando Él venga A darse A conocer A los judíos Él viene Con las nubes Y todo ojo Le verá Así lo dice La Biblia Apocalipsis 1 7 He aquí Él viene En las nubes O más bien En las nubes Y todo ojo Le verá Ahora Nos preguntamos Una vez más Que clase De nubes Son esas En las cuales Viene Jesús Y que todo ojo Le ve El profeta Dios dice En la revelación De Jesucristo Predicado El 4 de diciembre Del 60 Párrafo 293 Y 294 Ahora Como es Que Él viene Con las nubes Que clase De nubes Nubes De gloria No es Una de estas Nubes Llenas de trueno Nubes De lluvia Pero nubes De gloria Y mire el profeta Aquí una vez más O aquí nos remite Otra vez A Mateo 17 Si se fijan En que clase De nube Él estaba Envuelto Cuando Pedro Y aquellos Vieron su visión En el monte De la transfiguración Una nube Lo cubrió Su ropa Resplandeció Él estaba Envuelto En una nube El poder De Dios Entonces Ahí encontramos Una vez más A Jesús Viniendo En nubes De gloria Y la última Referencia bíblica Que quiero tomar Es Que Cuando Moisés Y Elías Después de haber Terminado su ministerio De tres años y medio Para el pueblo De Israel Después de haberles Predicado a esos 144 mil La Biblia dice En Apocalipsis 11 12 Que ellos Suben al cielo En una nube Ahora Con todos estos Referentes bíblicos Podríamos decir Que fue Una nube De gloria La que cubrió A Moisés En el monte Sinaí Seguramente Si Ahora Bueno Una nube De gloria Lo cubrió Ahora Regreso Otra vez A Moisés Después Que Moisés Sube Al monte Sinaí Ya no fue Posible Mirar Más A Moisés A causa De la nube Porque una nube Cubrió el monte Dice la Biblia Ahora Pero Si avanzamos Con este Paseo al tercer cielo Eso no fue todo Sino que En la nube Se desarrollaron Otros Acontecimientos Sin duda Algunas Importantísimos Si seguimos Leyendo Éxodo El capítulo 24 El verso 16 Dice la Biblia Que cosa Y la gloria De Jehová La gloria De Jehová La gloria De Dios Es lo que hace Esa nube De gloria Y la gloria De Jehová Reposó Sobre el monte Sinaí Y la nube Lo cubrió A quien Al monte Por seis Días Y al séptimo Día Llamó Dios A Moisés De en medio De la nube Ahora mire Si examinamos Detenidamente Esta escritura El Señor No estaba Al pie Del monte Él estaba En su magnificencia Y de allí El Señor Le dijo A Moisés Hey Moisés Sube acá Y que sucedió En aquel día Séptimo Cuando fue Llamado por Dios Bueno vamos A seguir un poco El orden De los sucesos Ahora vayamos Al versículo 18 De Éxodo 24 Y entró Moisés En medio De la nube Y subió Al monte Y estuvo Moisés En el monte 40 días Y 40 noches Si resumimos Esta historia Es de la siguiente Manera Moisés Sube al monte Sinaí Luego Es cubierto Por una nube Después De estar allí 6 días Ah hermano Por eso La Biblia dice Que al séptimo Día Cuando habla Del monte De la transfiguración Mire parece Que la numerología De Dios Es exacta Voy a tratar De hacer un paralelo Entre este El monte Sinaí O el monte Oreb Y el monte De la transfiguración Seguramente Moisés Había cosas Que a él Cuando se aparece Junto a Jesús Les sonaron Familiares Por algo Que ya Había Algo parecido Que había Ocurrido No en el monte De la transfiguración Sino en el monte Sinaí Sinaí 1500 años Atrás Ahora Entonces Después de estar allí Durante 6 días Al séptimo Día Llamado por Dios Y estuvo Un total De 40 días Aparentemente En el monte Quizá usted diga Bueno ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué aparentemente? Bueno Por lo que la Biblia Y el mensaje Nos dice Mire ¿Qué sucedió Durante aquellos 40 días? En el siguiente capítulo O sea En Éxodo 25 Jehová le da Instrucciones A Moisés De cómo Fabricar Los enseres Del templo Los materiales Sus ubicaciones Etcétera Y el Señor Termina dándole Una instrucción Precisa ¿Cuál es esa Instrucción precisa? Éxodo 25 40 El Señor Le dice Mira Y hazlos Conforme a su Modelo Que te ha sido Mostrado En el monte Ahora mire Cuando el Señor Le dice a Moisés Mira Eso indica Que Dios Quiere Que Moisés Le preste Una atención Especial A las Instrucciones Que Él Le está Dando Este último Versículo De Éxodo 25 Es citado En varias Ocasiones No solamente En el Nuevo En el Antiguo Testamento Sino también En el Nuevo Perdón No solamente En el Antiguo Testamento Sino también En el Nuevo Testamento Esto que dice Y hazlos Conforme a su Modelo Que te ha sido Mostrado En el monte El Señor Lo vuelve a citar En Éxodo 26 30 En Éxodo 27 8 En números 8 14 En primera De crónicas 28 11 Y 9 Y En el Nuevo Testamento Hay dos Versículos De la Biblia Donde también Se cita En Hechos 7 44 Y en Hebreos 8 5 Con esa Misma Constante Así Como te fue Mostrado En el monte Ahora uno Se pone a pensar Porque el Señor Cita En Éxodo 26 30 Éxodo 27 8 En números 8 4 En primera De crónicas 28 11 En primera De crónicas 28 9 En Hechos 7 44 Y en Hebreos 8 5 7 Ves A través De la Biblia Y de por si 7 Es un buen Número 7 Ves A través De la Biblia El Señor Aun cuando Oye era un Evento Pasado Por ejemplo En crónicas En Hechos Y en Hebreos El Señor Inspira Aquellos Escritores De la Biblia A que le den Relevancia A eso Hazlo Como te ha sido Mostrado En el monte Bueno Cualquier persona Que lee La Biblia A lo mejor De una manera Superficial Piensa Que a lo mejor A lo mejor Moisés Vio una Visión Sabe una Cosa Pero yo No creo Que fue Una visión Yo creo Que fue Una Traslación Cuando el Profeta De Dios Algunas Ocasiones Mencionó Aquella Experiencia La cual Después Hermano Vamos a Tomarla Parte Por parte Cuando Él Narra Esa Experiencia Él Muchas veces A la gente Le dijo Que era una Visión Y la gente Y la gente Dijo Ah esto es El profeta No, 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 no Hermano Él lo dijo Por causa Muchas veces De que la gente Les parecía Demasiado Es bueno Para ser Cierto El hecho De que Él Fuera Trasladado Pero Él dijo Que había sido Una traslación O una Visión Ahora Por eso Moisés Aún cuando La Biblia Recurrentemente Dice Así como Te fue mostrado En el monte El mensajero Lo cita Distinto Voy a tomar Cuatro citas Del mensaje La primera De ellas Está en Preguntas Y respuestas La ley Siendo a la sombra Predicado El 16 de mayo El 54 Parvo 23 El profeta Se está Refiriendo A este evento Y dice Moisés Hizo el modelo El tabernáculo Como Él Lo vio En el cielo El monte Sinaí No es el cielo El monte Sinaí Es una montaña Aquí en la tierra Pero que Entonces El profeta De Dios Se equivocó Al decir eso Claro que no En el sermón Apocalipsis Capítulo 4 Parte 2 Precado el primero En el 61 En el párrafo 207 Dice Ahora Moisés Hizo cosas Sobre la tierra Hizo el tabernáculo Como las cosas Que él vio En el cielo Nosotros sabemos Eso No es así La siguiente cita En Apocalipsis Capítulo 4 Parte 3 Predicado El 8 de enero El 61 Párrafo 155 Dice El mar de vidrio Está simbolizado En el antiguo templo Porque a Moisés Le ordenó Dios Que construyera El templo Sobre la tierra Como él Lo vio En los cielos Y la última cita El sermón Cosas que han de ser Predicado el 5 de diciembre El 65 Párrafo 50 Dice Ahora Ahora Pero recuerden Estas Únicamente Son dádivas Temporales En tipo Ahora Sabemos que Moisés A edificar el tabernáculo En el desierto O prepararlo Dijo que él hizo Todas las cosas Conforme Al orden De lo que vio En el cielo Ven Así que las cosas Terrenales Expresan Lo que son Las cosas Eternas Entonces Moisés Ahora mire Escuche El profeta De Dios Nunca citó La escritura Como la Biblia Lo cita Diciendo Así como te fue Mostrado en el monte Él siempre Lo cita De esta manera Así como te fue Mostrado En el cielo Entonces Con esto Entendemos Que aquellos Cuarenta días O después Del séptimo día Que el Señor Le dice a Moisés Cuando dice La Biblia Que Jehová Llamó a Moisés De entre la nube Digámoslo así Que él le dijo Sube acá El profeta De Dios Nos dice Oh bueno Cuando él le dijo Sube acá Moisés Dejó De ver Las cosas Terrenas Para ver Las cosas Celestiales Así como Cuando el profeta Cita Apocalipsis 4 En Apocalipsis 4 1 La Biblia Dice Que a Juan Se le dijo Juan Sube acá Y el profeta Nos dice Que Juan Dejó De ver Las cosas Terrenales Para ver Las cosas Celestiales Ahora Estas cuatro citas Del mensaje No representan Una equivocación Al citar la escritura Por el contrario Nos revelan Que fue Lo que realmente Sucedió Durante aquellos 40 días Moisés Fue llamado Al Séptimo día Para dar Un paseo Por el cielo Donde Él Vio Las cosas Que era Necesario Que él Conociera Como Para tomar Eso Como un patrón De las cosas Que él Habría de hacer En la tierra Asombroso Pero eso Es exactamente Lo que sucedió O lo que Dios Hizo con Moisés Él lo llevó De la tierra Al cielo A dar Un paseo Bueno Podríamos llamarle Fue un paseo Pero realmente Si no le dijo Mira Moisés Mire hace No recuerdo Unos tres años Hablé También aquí El tabernáculo Ustedes seguramente Lo recuerdan Un temita Que le titulé Más allá De las nubes Y en esa ocasión Vimos Como es que Todos los Censeres del templo Del tabernáculo Estaban representados En el cielo Lo que la Biblia Nos menciona En éxodo Juan lo vio En el apocalipsis Y en aquella ocasión Tomamos cada una De las escrituras Ahorita no vamos A entrar a eso Porque no es el tema Desde luego Ahora En el antiguo Testamento A que lugar A donde fue Llevado Moisés Si era el cielo Entonces Es lo que era llamado El paraíso Mire yo le voy a decir algo Es por el que usted diga No hermano Es que en el cielo No hay ese tipo De cosas No hay Bueno quiero decirle esto Después lo vamos a ver Cuando el profeta de Dios Fue llevado Porque el fue llevado Mire no quiero adelantar esto Pero fue llevado dos veces Y bueno yo para decir De decir esto Yo tengo que probarlo Con el mensaje Esto no puede ser Una ocurrencia mía Pero la primera vez Al menos el dice Haber visto un gran palacio En el cual estaba Hope Mire porque Dios en el cielo Puede tener lo que el quiera De él es Dios hermano Claro que tampoco No vamos a comenzar A nosotros A poblar el cielo Con cosas Ocurrencias de nosotros Si hemos de poblar el cielo Me refiero a poner Usted sabe A lo que yo me refiero A decir que hay esto Aquello y lo otro Y lo otro Es porque la Biblia lo diga O porque el profeta lo dijo Ahora En ese lugar Llamado el paraíso El profeta nos explica Realmente como era En Bueno mire Tome lo de Moisés Solamente Para decirle Como un fundamento Que el Señor Lo llevó a él A ese lugar Al cielo Eso es lo que el profeta Nos acaba de decir Ahora El profeta Dios Nos explica Algo De como eres en ese lugar Y voy a tomar Una cita de Preguntas y respuestas Número 2 Predicado el 3 de Enero del 54 Parvo 35 Dice el hermano Branham Hubo un tiempo En Que las personas No regresaban A la presencia de Dios Cuando morían Me refiero A los que eran justificados Eso fue en el Antiguo testamento Ellos iban a un lugar Llamado paraíso Y ahí era En donde las almas De los justos Se esperaban Pero el paraíso Fue un lugar En el que Dios Guardó a las almas Como en una tierra De sueño Hasta Que la sangre De Jesucristo Fue derramada Pues la sangre De toros Y machos cabríos No podía quitar El pecado Únicamente Lo cubrían Pero la sangre De Jesucristo Quitó El pecado Por eso mire En el antiguo Testamento Cuando un santo Fallecía Cuando Un israelita Fallecía Desde luego Mire Pues yo entiendo Esto también Que no todos Los que eran judíos Por el hecho El solo hecho De ser judíos Iban a entrar A este lugar Porque también Hubo personas Malvadas Dentro de los mismos Judíos Eso lo entendemos Pero yo me refiero A aquellos Que guardaban La ley Aquellos Que guardaban El sacrificio Aquellos Que 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 creían Realmente De corazón En el Señor Ellos Eran llevados A un lugar El profeta Lo llama aquí Como una tierra De sueño En el sermón Jehová Jiré Mire este Aquí no Anote el párrafo Pero predicado El 9 de diciembre El 56 Dice el profeta Dios Esa es la razón Que había un lugar Llamado paraíso O la reunión Con los padres Donde iban Los santos Del antiguo Testamento Cuando morían Ahora El profeta De Dios Para hacer una Declaración Quizá muchas veces Él no leía El capítulo Y el versículo Pero si Nos apuntaba A algo Para que nosotros Mismos Fuésemos Y escudrillamos La escritura Y pudiéramos Saber A que es Lo que Él se está Refiriendo Esto que Él dice Y esa es la razón Que había un lugar Llamado el paraíso O la reunión Con los padres A donde iban Los santos Del antiguo Testamento Cuando morían Ahora Era el sitio Donde fueron Reunidos Los Patriarcas Y su Descendencia Después de Esta vida Voy a tomar Algunos ejemplos Mire Por ejemplo Abraham El padre De la fe La Biblia Nos dice En Génesis 25 7 y 8 Dice Y fueron Los días De Abraham Y fueron Los días De vida Que vivió Abraham 175 Años Mire Yo no sé Es probable Que yo lo cite Más adelante Como es Que la Biblia Que leía El profeta De Dios Cuando habla De las Edades Lo Lo pone Como en Círculos De 20 Cuando la Biblia dice Que habrá Murió De 175 Años La Biblia King James Dice Que murió De 103 Veintenas Y 15 Pero mire Eso quizá Ahorita Bueno No tenga Mayor relevancia Pero solamente Quiero llegar A esto Y fueron Y fueron Los días De vida Que vivió Abraham 175 Años Bueno Eso fue Lo que Él vivió Y exhaló El espíritu Y murió Abraham En buena Vejez Anciano Y lleno De días Y fue Unido A su Pueblo Ahora Eso quiere Decir Que antes Que Abraham Fuese A ese Lugar Donde fue Reunido Con su Pueblo Quiere decir Que ya había Alguien Antes Que él Que estaba Allí Y lo estaba Esperando Mire Voy a decir Esto Y quizá Usted diga Que no es Así Y está Bien Pero de acuerdo A la Biblia El primer Justo Que murió No fue Adán Ni fue Eva El primer Justo Que murió Fue Abel Antes De él Ningún Ser Humano Había Muerto Yo me pongo A pensar Si acaso Abel Mire Yo sé Que la eternidad Tiene tantas Cosas reservadas Para uno Hermano Yo me pongo A pensar Si acaso Abel Fue El que Inauguró El que Llegó A aquel Lugar Llamado Paraíso Como Digámoslo Hablando Terrenalmente Como un Hogar Como una Casa Recién Construida En la La cual Nadie Antes Había Estado Allí Para Habitarla Por eso Cuando Abraham Fue Reunido En ese Lugar Con su Pueblo Allí Había Otras Personas Que Habían Que Ya Estaban Allí Esperando Abel Zed Así Sucesivamente Noé Y tantos Otros Por eso Cuando la Biblia Dice Que fue Unido A su Pueblo Quiere Decir Que fue Y se Unió Con Los Anteriores A Él Que Ya Estaban Allí A mí Me encanta La manera En que La Biblia Lo dice Mire Voy a hablar De otro Personaje Y el Siguiente Personaje Del cual Habla Es Ismael Puede Ser Que uno Diga Hermano Pero es Mire Mire Yo le voy A decir Algo Ismael Era Descendencia De Abraham No era El hijo De la Promesa Eso Lo Entendemos Pero Ismael Era Hijo Consanguíneo De Abraham Que Él Había Engendrado Con su Sierva Agar Ahora Mire La Biblia Dice Aquí Mismo En Génesis El capítulo 25 El verso 17 Y estos Fueron Los Fueron Los años De la Vida De Ismael 137 Años Y bueno Él Como cualquier Mortal Partió De esta Tierra Dice Y exhaló El espíritu Ismael Y murió Y fue Unido A quien A su Pueblo Ahora Yo no Encuentro Donde La Biblia Y acaso El profeta Haya Mencionado Eso Que haya Hecho Una Separación Decir Que Abraham Está aquí E Ismael Está acá En un lugar Distinto La Biblia Usa Exactamente Las mismas Palabras Que usa Para Abraham Cuando la Biblia Se refiere a Abraham Dice Y fue unido A su pueblo Y cuando la Biblia Se refiere A Ismael Dice Y fue Unido A su pueblo Entonces Tenía que estar En el mismo Lugar Otro caso Más Isaac Mire Hermano Tan solo Pensar esto Abraham Ya había Partido Al poco Tiempo Le sigue Ismael Ahora Ismael No era Culpable De nada Él solamente Había nacido Como hijo De la sierva Pero Yo puedo Pensar Hermano Mire Nuestra mente A veces Es tan Pequeña Yo me Puedo Yo puedo Pensar Abraham Ya estaba Ahí con los Demás Porque dice La Biblia Que fue Unido A su Pueblo Pero Imagínese Usted Cuando En esto Que dice La Biblia Exhaló El Espíritu Entregó El Espíritu Y murió Y fue Unido A su Pueblo De pronto Ismael Deja El Ámbito Terrenal La Esfera Terrenal Para unirse A la Esfera Celestial En el Cual Ya Estaba Su Pueblo Isaac Dice La Biblia Y fueron Los días Estoy leyendo Génesis 35 28 Y 29 Y fueron Los días De Isaac 180 Años Y luego La Biblia Lo menciona De la misma Manera Y exhaló Isaac El Espíritu Y murió Y fue Recogido A sus Pueblos Viejo Y harto De días Sepultarlo Esaúl Y Jacob Sus hijos Mire Esto nos Enseña Algo Hermano Porque aquí Estamos Hablando De dos Medios Hermanos Usted Dice Eso no es Bueno Eso es lo Que la Biblia Dice Aunque eran Hijos Del mismo Padre Pero no De la misma Madre Y quizá Aquí En la Tierra Todos sabemos Eso hermano Como incluso Hubo conflictos Entre Sara Y Agar Quizá Ellos No sabemos Que clase De conflictos También hayan Tenido Ellos De tal Manera Que el Señor Le dijo Abram Que escuchara Sara Y que Abram Despachara A la Mujer Y al Niño Y por Cuanto Era Descendencia De Abram Dios Cuidó De que Aquel Niño No muriera De sed En el Desierto Y el En pleno Desierto Hizo Que surgiera Un pozo Del viviente Que me ve Para que Para cuidar De aquel Niño Yo no se Que tantos Conflictos Hayan tenido Entre él E Isaac Pero mire Al final De cuentas Las cosas Terrenales Son cosas Terrenales Algún Día Dios Hizo Que Ambos Se Encontraran En el Mismo Sitio Donde Ya No Había Conflictos Hermano Que esto Ponga Algo En nuestro Corazón A veces Nosotros Con los Con los Miembros De la Iglesia Tenemos Conflictos A veces Tenemos Diferencias O Con Hermanos De otras Iglesias Pero quiero Decirle Estamos Esforzándonos Para algún Día Que esto Terrenal Se quede En la Tierra Y algún Día Nos volveremos A encontrar En aquel Lugar El siguiente Que menciona La Biblia Fue Jacob En Génesis 49 29 Y el 33 Aquí está Jacob Dándole Las últimas Instrucciones Usted Sabe Cómo Es que Los Bendice A cada Uno De aquellos Patriarca Los bendice Proféticamente Y Les Dices Incluso Su Ubicación El Carácter De cada Uno De Ellos Cuando Le Dice A judá Tú Eres Cachorro De León Cuando Le Dice A otro Tú Eres Un Lobo Arrebatador Y así Sucesivamente Pero Llegó El día En el Cual Jacob Tuvo Que Partir De Esta Tierra Y Él Les Anticipó A sus Hijos En Génesis 49 Verso 29 Les Dice Mandó Les Luego Y Dijoles Ahora Hermano El Que Dios Mostró Elección En Abraham Justificación En Isaac Gracia En Jacob Y Perfección En José En la Obra Maestra El Profeta Modifica Un Poco A Isaac Y Dice Que Dios Mostró Amor En Isaac Pero A que Me Refiero Con Esto Que Jacob El Profeta Dijo Que Jacob Representa Gracia Y Dijo Uno Tendría Que Creer En La Gracia Cuando Uno Ve La Vida De Jacob Todos Sabemos Su Historia Una Vida Azarosa Un Engañador Un Tiempo Descarriado Un Tiempo Lejos De Dios Hasta Que Un Día Dios Le Dio Una Experiencia Y Le Dijo Tienes Que Ir A Betel Que Es Betel La Casa De Dios Y Él Hizo Una Decisión Muy Seria Usted Sabe Cuando Una Persona Sirve Al Señor Y Se Descarria No Solamente Y Máxime Cuando Es Un Jefe De Familia No Solamente Se Descarria Él Sino Regularmente También La Familia Se Descarria Junto Con Él Y A veces Para Regresar A Cristo Se Requiere Un Llorar Un Implorar Jacob Sabía Lo Que Había Sucedido En Su Hogar En Ese Tiempo La Biblia Dice Si Hermano Si El Señor Le Dio Una Experiencia Cuando Él Vio Aquella Escalera Que Tenía Su Base En La Tierra Pero La Que La Cabecera Estaba En El Cielo Él Sabía Que Ese Sueño Había Era Un Sueño Espiritual Que Dios Se Lo Había Mandado Por Un Propósito Porque En El Siguiente Capítulo El Señor Le Dice Que Vaya Betel Pero Antes De Ir A Betel Les Dijo Ey Hijas Se Van A Tener Que Lavar La Cara Quizá Eran Andaban Pintadas Como Jezabel Se Van A Tener Que Quitar Los Arcillos Los Aretes Se Los Van A Quitar Dijo Y Muden Sus Ropas Van A Tener Que Cambiar De Manera De Vestir Si Usaban Ropas En Serio Y Estamos Regresando A La Casa De Dios Y Ustedes A La Casa De Dios No Van A Ir Como Les De Su Gana Tienen Que Venir En La Forma Apropiada Conforme Al Lugar Donde Van Después De Toda Esta Vida Azarosa De Jacob El Como Cualquier Mortal Llega Al Fin Pero Mire Hay Una Cosa Yo No Sé Que Tan Consciente O Que Tanto Conocimiento Haya Tenido Jacob De Lo Que Era La Gracia De Dios Pero Si Hay Una Cosa Cierta Y Él Mismo Lo Expreso Cuando Él Dice Mandó Les Luego Y Dijoles A Que Seguridad Que Certeza Yo Voy A Ser Reunido Con Mi Pueblo En En Esos Últimos Momentos Él Sabía Que Su Padre Estaba En Algún Lugar Él Sabía Que Su Padre Isaac Estaba En Algún Lugar Sabía Que Su Abuelo Abraham Estaba En Algún Lugar Y Él Les Está Diciendo Después De Haber Reunido A Sus Hijo Les Dijo Miren Hijos Míos Yo Me Voy A Reunir Con El Abuelo De Ustedes Que Fue Mi Padre Isaac Con El Bisabuelo De Ustedes Que Es Mi Abuelo Abraham Pero No Solamente Eso Mire Ahora Eso Antipo El Profeta Dice Que Estaba Hablando De Algo Sepúltenme Con Mis Padres En La Cueva Que Está En El Campo De Fron El Eteo Exactamente En El Mismo Sitio Donde Abraham Fue Sepultado Es Más El Hermano Branham Dijo Que Ahí Fue Sepultado También Job Mire Yo Sé Que Usted Se Va A Extrañar Con Eso Que Le Digo El Hermano Branham Dice Que Adán Fue Sepultado En El Calvario Pero Regresando A Esto ¿Por Que Querían Ser Sepultados Allí Porque Dijo El Profeta Que Ellos Sabían Que En Palestina Venía Una Resurrección Como Lo Supieron Si no Tenían Biblia Para Ler Fue Una Inspiración Que Dios Les Dio Y Esa Inspiración Para Probar Que Era De Dios Fue Que Sucedió En El Tiempo De La Resurrección De Jesús Y En el Verso 33 Dice Y Como Acabó Jacob De Dar Ordenes A Libro Eso Debe Estar En El Sermón Aquel Día En El Calvario Y Si Bueno No Quiero Decirle En Que Sermón O Está Ahí O Está En El Verdadero Sello De La Pascua Pero Si El Profeta Cita Ese Libro Es Que Para Él Lo Está Dando Como Auténtico Ahora Sigo Leyendo El Verso 33 De Génesis 49 Y Como Acabó Jacob De Dar Ordenes A Sus Hijos Encogió Sus Pies En La Cama Y Expiro Y Efectivamente Lo Que Él Ya Sabía Con Anticipación Cuando Él Dijo Yo Voy A Ser Reunido Con Mi Pueblo Dice La Biblia Lo Constata Y Dice Y Fue Reunido Con Sus Padres Con Los Mismos Que Ya Habían Partido Si Nos Adelantamos Un Poco En La Biblia Ahora Desde Luego La Biblia No Habla De Todos El Hecho De Que No Hable De Todos Los Profetas O Los Patriarcas No Quiere decir Que Ellos No Hayan Entrado Yo Creo que Dios Permitió Que Estas Cosas O Estas Partes De La Biblia O Esto Fuera Escrito Para Decirnos Como Es Que Aquellos Patriarcas Aquellos Profetas Del Antiguo Testamento No Iban A Estar Como Dicen Por Ahí En El Limbo Ellos Tenían Un Lugar Seguro A Donde Iban Aún Como El Profeta Ya Nos Dijo El Paraíso Que Era Entraban Solamente Con La Sangre De Toros Y Machos Cabríos Mire El Profeta Ya Nos Dijo Esto Que Hemos Escuchado Tantas Veces Hablando De Job Que Job Cuando Vino Aquella Tragedia A su Vida Y La Biblia Nos Dice Aquí En el Libro De Job La Biblia Es Muy Exacta Mire Y Luego Al Final Tomo El Último Ejemplo Esta Escritura Perdón Hermano La Estoy Buscando Porque No La Traía Entre Mis Notas Cuando Dice La Biblia Que A Job Le Nacieron En Job 1 2 Siete Hijos Y Tres Hijas Ahora Mire Esto Hermano Y Todos Se Lo Debemos Al Mensaje Porque El Mensaje Es El Que Nos Revela Estas Cosas Job Tenía Siete Hijos Y Tres Hijas O Sea En Total Diez Entre Varones Y Mujeres Cuando Acaeció La Desgracia La Biblia Dice Que Aquellos Hijos También Murieron Mire En Job El Capítulo 1 Verso 14 16 17 Y 18 Nos Habla De Cuatro Mensajeros De Muerte Que Cada Uno De Ellos Vinieron A Traerle A Job Malas Noticias Y El Cuarto Mensajero De Muerte Ah Pero Antes De Eso La Biblia Nos Dice En Job 1 5 Que Job Ofrecía Levantándose De Mañana Ofrecía Holocaustos Conforme al Número De Todos Ellos O sea Un Holocausto Por cada Uno De Sus Hijos Diez Holocaustos Porque Decía Job Quizá Habrán Pecado Mis Hijos Quizá Habrán Blasfemado Quizá Habrán Blasfemado A Dios En Sus Corazones De Esta Manera Hacia Job Todos Los Días Imagínese Usted Cada Día Ofreciendo Voy A Decirlo De Esta Manera 12 Sacrificios Usted Dice Porque 12 Quizá Ofrecía Uno Para Él Otro Para Su Esposa Y Diez Sacrificios Para Cada Uno De Sus Hijos A Diario Holocaustos Entonces Aquellos Hijos De Job Estaban Bajo La Señal Digámoslo Así Que Los Estaba Protegiendo Que Había Hecho Job Para Ellos Pero Entonces En El Capítulo Uno En El Verso 18 Llega El Cuarto Mensajero De Muerta Y Dice Entre Tanto Que Este Hablaba O sea Entre Tanto O sea Mientras El Tercer Mensajero De Muerte Estaba Hablando Entre Tanto Que Este Hablaba Vino Otro Que Dijo Tus Hijos Y Tus Hijas Estaban Comiendo Y Bebiendo Vino En Casa De Su Hermano El Primogénito Y Y Y Aquí Un Gran Viento Que Vino Del Lado Del Desierto Y Sabe Que Yo Aquí Tengo Una Nota Que El Profeta Dijo Que Vino De Lo Más Cercano A Su Corazón Yo Les He Dicho A Los Hermanos Que Yo Aquí En La Biblia Cuando Leo Al Profeta De Dios Decir Algo Sobre Alguna Escritura Yo Lo Anoto Por Eso Puedo Saber Cual Es La Aplicación O El Comentario Correcto Que Él Hace Y Yo Tengo Aquí Una Notación Aunque No Lo Puse El Sermón Pero Yo Estoy Seguro Que Que Es Del Profeta Porque La Tengo Aquí Entre Comillada Donde Dice Y Aquí Un Gran Viento Que Vino Del Del Desierto El Escapé Yo Para Darte Las Nuevas Las Malas Nuevas Bueno Hasta Aquí Encontramos A Los Siete Hijos Y A Las Tres Hijas De Job Que Ya Habían Muerto Pero Cuando La Biblia Habla De La Contabilidad Del Ganado Que Tenía Job Que Eran Siete Mil Ovejas Tres Mil Camellos Y quinientas Yuntas Bueyes Y Quinientas Asnas Después De Que Job Pasa Por Aquella Tribulación La Biblia Dice En Job Treinta Y O Job Cuarenta Dos Doce Y Bendijo Jehová La Postrimería De Job Más Que Su Principio Porque Tuvo Catorce Mil Ovejas En Job Uno Tres Nos Dice Que Originalmente Tenía Siete Mil Y Seis Mil Camellos En Un Principio Tiene Tres Mil Y Mil Yuntas De Bueyes Y Mil Asnas En Un Principio Tenía Quinientas Pero Pero En El Verso Trece Dice Y Tuvo Siete Hijos Y Tres Hijas Exactamente La Misma Cantidad De Hijos Que Job Tenía Originalmente Bueno Porque Si de Su Ganado Si En Un Principio Tenía Siete Mil Después Le Da Catorce Mil Si En Un Principio Tenía Quinientas Después Le Da Mil Porque El Señor No Le Da El Doble También De Hijo El Profeta Nos Enseñó Que Porque Job Los Primeros Diez Hijos Los Diez Los Siete Varones Y Las Tres Hijas Él No Los Había Perdido Así Como Al Ganado Sino Que Ellos Estaban Esperándole La Gloria De Tal Manera Que Cuando Job Murió Y Fue Reunido También Con Sus Padres En La Gloria Él Tenía Catorce Hijos Y Seis Hijas Ya estoy Terminando Vayamos A un Último Ejemplo David A David Le Fue Profetizado Por el Mismo Profeta Que vino A revelarle Su pecado David Con Bezabé Fue El Mismo A Través Del Cual Dios Le Profetizó Que Iba A Hacer De Él Después De Esta Vida En Segunda De Samuel El Capítulo 7 El Verso 12 Mire Lo Que El Profeta Natán Le Está Diciendo Y Cuando Tus Días Fueren Cumplidos Le Está Diciendo David Mira Cuando Tú Ya Te Mueras Y Durmieres Con Tus Padres Que Quiere Decir Dormir Con Los Padres O Sea Ser Reunido Donde Estaban Ellos David Iba A Ser Reunido Donde Estaba Isaí Su Padre Y Así Sucesivamente Hasta Llegar A Vos En El Tiempo De Ruth Porque De Ahí Es Donde Se Desprende El Linaje De David Cuando Tus Días Fueron Cumplidos Y Murieres Con Tus Padres Yo Estableceré Tu Simiente Después De Ti La Cual Procederá De Tus Entrañas Y Aseguraré Su Reino Esto Es Lo Que Natán Le Da En Profecía Y Como Natán Era Un Profeta De Dios Exactamente Lo Que Natán Le Profetizó Sucedió Al pie De La Letra Primera De Reyes 2 10 Y Durmió David Con Sus Padres Y Sepultaron Lo En La Ciudad De David Hermano Entonces Exactamente Lo Que Natán Le Había Profetizado Fue Exactamente Lo Que Le Ocurrió A David A Estas Alturas Ya Sabemos Lo Que Representa Dormir Con Los Padres O Ser Reunido Con Los Padres Que Quiere Decir Ir Y Entrar A Que Lugar De Reposo Llamado Paraíso Y Eso Fue Lo Que La Voz Le Dijo A Su Siervo William Branham Cuando Él Fue Más Allá De La Cortina Del Tiempo Respecto A Esto Es La Última Cita Que Tomo En El Sermón Más Allá De La Cortina Del Tiempo Proicado El 5 De Marzo 61 Párrafo 49 Dice La Voz Me Hablo Sabes Tú Que En La Biblia Está Escrito Que Los Profetas Fueron Reunidos Con Su Pueblo Yo Dije Si Yo Recuerdo Esas Escrituras Hermano Ese Fue El Lugar Del Reposo Que El Señor Les Proveyó Antes Que La Sangre De Jesús Fuera Derramada Así Que En Esta Noche Es Maravilloso Hermano Le Anticipo Algo Hablamos Del Viaje De Moisés Al Cielo De Aquel Paseo Que El Señor Le Dio Y Vimos Lo Que La Biblia Nos Dice Que Ahí Es Donde Iban Todos Aquellos En El Antiguo Testamento A Los Cuales Moisés Posteriormente Se Les Unió Moisés Fue Cuando El Señor Lo Llevó Pero Después Él Regresó A La Tierra Eso Me Recuerda De Algo Que Sucede En El Siglo XX Con Un Profeta De Dios Pero Aun Cuando Moisés Mimmo Murió Él Fue Llevado Con Sus Padres Para Encontrarse Con Amram Con Jocabed Y La Demás Ascendencia Que Quizá Nosotros No Sabemos Pero Entonces Con Esto Termino En Esta En Esta Noche Esto Esto Es El Primer Paseo Por Aquel Tercer Cielo Después Veremos El Paseo Por El Tercer Cielo Que El Señor Le Dio A Pablo Y El Paseo Por El Tercer Cielo Que Dios Le Dio A Su Profeta William Bran Así Que En Esta Noche Con Esto Estoy Terminando Vamos A Ponernos De Pie Vamos A Darle Gracias A Nuestro Dios Padre Te doy Gracias Señor Jesús Porque A Través De Nuestro Nuestra Mente Señor Nuestro Corazón Se Trasladó A Través De Leer Tu Palabra Y Tu Mensaje A Que Lugar Glorioso Señor Llamado El Paraíso Señor Jesús Pero Padre Todavía Hay Más Evidencias De Que Aquel Lugar Es Real Señor Y Cada Una De Estas Cosas Señor Jesús Es Para Animarnos Señor Es Señor Jesús Para Que Dios Podamos Poner Nuestra Vista No En Las Cosas Temporales Que Perecen Sino En Las Eternas Que Permanecen Señor Padre Tu Palabra Es Tan Maravillosa Y Tan Hermosa Señor Padre Tan Solo Haber Dado Este Viaje Con Moisés Con Aquellos Patriarcas Y Profetas Del Antiguo Maravilloso Señor Que Estimula Nuestros Corazones Padre Señor Yo En Esta Noche Señor Te Agradezco Por Lo Que Hasta Aquí Nos Has Permitido Avanzar Señor Y Conocer A Través De La Biblia Y El Mensaje Ese Lugar Señor Jesús Al Y Que Que Ayude Padre Y Que Nos De Fe Que Después De Todo Señor Estamos Luchando Esforzándonos Para Llegar A Esa Tierra Más Allá Del Río Padre Bendice A Tu Pueblo Bendice A Los Ollentes Señor Que Tu Palabra Se Quede Nuestros Corazones En El Nombre Del Señor Jesucristo Amén Mire Hay un Canto Muy Precioso No Sabes Cuando Hay Un Que Cantan Cuando Las Trompetas Suenen Por Ti Por Mí No No Saben Como Se Lama Ese Canto ¿Cuál? Las Campanas Están Sonando Voy A ver Si Lo Encuentro Si Hay Si Hay Más Allá Del Río Una Tierra Llena Y Dulce Llegaremos Hacia Ella Confiando En Fe Cruzaremos Los Portales A Vivir Como Inmortales Cuando Las Campanas Suelen Y Por Mí Las Campanas Están Sonando Ángeles Están Cantando Un Sonido Jubiloso Para Ti En Aquella Tierra Eterna Más Allá Del Claro Río Cuando Las Campanas Suenen Por Ti Por 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 Mí Cuando Las Campanas Suenen Por Ti Por Mí Aleluya Cuantos Le aman Hermano Por esa Promesa Gloria Al Señor Vamos A Decirlo Yo Le Amo Para Si Estar Terminando Ese Servicio Aleluya Yo Le Amo Yo Le Amo Porque Él A Mí Me Me Amo Y Me Compró Mi Salvación Allá La Amo Cuánto Le Amo Le Amo Le Amo Amo En La Rosa De Saró Para Mí Amo Le Amo Le Amo Amo Y Algún Día Su Rostro De Aleluya Hermano Nos vamos Contentos En Esta Tarde Por Su Palabra Por Su Promesa Vamos A orar Para Estar Despedidos Ahí En Su Lugar Oremos Padre Te Agradecemos En Esta Noche Por Esa Visitación Que Tú Nos Hiciste A Traor De Tu Espíritu Tu Palabra Señor Permite Padre Que Sean De Aliento Señor Para Seguir Adelante Peleando La Buena Batalla Bendice El Corazón De Cado Que Tú Nos Ayudes Que Tú Nos Prosperes Permite Señor Que Cada Día Podamos Vivir Más Cerca De Ti Esperando Padre Ese Día Esa Promesa Cuando No Solamente Veremos A Los Que Ya Se Fueron Sino Te Veremos A Ti Señor Damos Gracias Por Tu Palabras Por Tu Palabra De Aliento En Esta Noche Señor Gracias Padre Por Todo Nos Despedimos Señor No De Tu Presencia Señor Solamente De Este Servicio Dándote Gracias Por Todo En El Santo Nombre De Nuestro Señor Y Salvador Jesucristo Amén Dios Les Bendiga Hermano Nos Estamos Viendo Nuevamente En El Servicio Señor El Próximo Viernes Que El Señor Les Guarde Mientras Nuestros Hermanos Sigue Tocando Gloria Al Señor Estamos Despedidos Gracias